El canal de las que ya estuvimos escuchando ahora, tienen que escuchar a Lu, los nueve integrantes, tocan las trompetas Un nuevo integrante, Lu, Andrés ya lo conocen, Lu, nuevo integrante, Pipe ya lo conocen A Valeria, y al señor Salvador en mi turno ¡Vuelve a dar! ¡Te amo, León! ¡Te amo, León! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!